¡Jobás! ¡Entradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Imparables! ¡Indetenibles, intratables el día de hoy! Los famosos decididos a seguir con la racha positiva. Ayer consiguieron su primera victoria por equipos en la semana número 20. Aquí está la María Parra, la MVP. La jugadora más importante del equipo de los contendientes en el exábalon sexto. Se llevaron la victoria la última vez que se enfrentaron. Y además el beneficio fue de 10 mil dólares. Anaparra echó el equipo al hombro. Aquí está Natalia Sánchez. Se han enfrentado 43 veces. 19 victorias para Natalia. 24 para Anaparra. Buen duelo. Las dos colombianas. Levanta la pierna. Ambas escuchando indicaciones. Levanta rodillas, vamos. La última. Darlo todo, venga. Vamos, vamos. Fuimos. Vamos, Natia. Ahí te fuiste, vamos. Buena batalla. Levanta la tercera viga Ana María Parra. Le saca leve ventaja a Natalia Sánchez. Vamos, vamos, vamos. Acompaña al vaquero Norma Palafox. Jorge, Hugo, Giraldo, Dania, Guillón. Todos pendientes. El equipo de los famosos que quiere poner cifras. Quiere la reacción el equipo de los contendientes familia Hexatlón. Llega Ana María Parra al área de la puntería. Se recuperó. Viene Natalia Sánchez. Pasos firmes. El primer esférico para Ana María Parra. Vamos, Natalia. Lanza Natalia Sánchez con las dos manos. Lo consigue Natalia Sánchez. Lo consigue Ana Parra. Dos para Ana Parra. Viene Natalia Sánchez. Falla. Lanza Ana Parra. Siete a dos la pizarra a favor del equipo de los famosos. Otro para Natalia Sánchez. Están iguales en este momento. Otro para Natalia. Lanzando con las dos manos. Fiel asistido. Va para el tercer canasto. Ya lo saco. Le queda una pelota a Natalia Sánchez. Qué ritmo el de la colombiana de Miami. La gimnasta olímpica y profesional. Lanza Ana María Parra. Falla Ana María. Vuelve a fallar con ese tiro. Lanza Natalia Sánchez por la victoria. Le queda uno a Natalia Sánchez. Viene Natalia Sánchez. Lanza Natalia Sánchez. Falla Natalia. Tiene que sacar un esférico. Ana María. De enterrecer canasta. Vuelve. 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 Está bajo el área de la puntería. Lo sabe Ana María Parra. Regresa Natalia Sánchez. Lanzan las dos. Viene Natalia. ¡Vuelve victoria! Aquí está Natalia Sánchez. Ocho a dos la pizarra a favor del equipo de los famosos. Punto para Natalia Sánchez. Punto para la colombiana de Miami. Su tiempo. Dos cuarenta y dos. ¡Vuelve!